La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia ha dado a conocer qué acciones son las que se han ido ejecutando tras las diferentes tomas en los centros educativos a nivel de las autoridades de la Departamental de Educación para poder prevalecer el derecho de los niños y niñas al estudio. Nos apersonamos la semana pasada a la Dirección Departamental de Educación a hablar con el licenciado Aldo para ver la problemática que está pasando. Ya hablamos con el licenciado Aldo, les pusimos los temas sobre la mesa, porque hemos visto en los medios de comunicación diferentes tomas de paz de familia y los niños están perdiendo. Justamente abarcamos los diferentes temas, se nos dio la respuesta de que ya se les está agilizando, porque algunos centros educativos baja matrícula, entonces por eso es que les retiran o no a un maestro, pero siempre el licenciado Aldo siempre dispuesto a trabajar por la niñez. Nos dio la palabra de él que ya está solventando todos estos problemas y DINAF siempre presente, como lo dice nuestra Presidenta y nuestra abogada Dulce María Villanueva. Nicole Herrera ha dado a conocer en su momento cuáles han sido esas eventualidades, pero sobre todo cómo buscan a través del Gobierno de la República y de esta dependencia, como lo es la DINAF, garantizar el estudio a los niños y niñas del Departamento de Choluteca. Por eso hablamos con el licenciado Aldo, siempre estamos alertas o en llamadas, la verdad, con el contacto directo con el licenciado Aldo sobre cualquier tema y estamos ahí siempre, a la expectativa y siempre estamos ahí con la dirección departamental, porque es nuestra competencia también, que a los niños se les garantice la educación, porque es un derecho universal. ¿Cuántos casos han conocido? Hasta el momento tenemos tres casos, en los que va de Choluteca y a sus alrededores, pero ya cualquier cosa estamos a la espera, a la expectativa, y confían, la verdad, que la dirección departamental solamente los problemas para que los niños tengan su educación diaria. Es oportuno mencionar que la DINAF ha ido garantizando estos procesos, pero sobre todo en acompañamiento con las autoridades de la dirección departamental de educación en Choluteca. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.